Andale pues vamos a complacer con esto Algo de los corridazos que tenemos por ahí Mis amigos de la nueva escuela El corridazo del tío Castro A ver como nos sale por ahí Échale mi compa Luis El sueltado imperial le dice tío Se divierte, es promista y tranquilo Que le peguen pa' mujeres el verito No es buscado ni tampoco es conocido Y así a nuestro se ve que las duele Porque yo soy un Castro afirmativo Seguido no van a ver en el casino Restaurantes, lujos y también amigos En tu estado, en el rodeo o en el patio Al culichita ya lo vieron llegando Es un centro, le gusta la acción Al ver que esta cosa va pa' largo Pero es que los quiero a todos bien pendientes Tengo ganas de pistearles, dijo el jefe Y compadre Juan se encuentra muy alegre Y ya espere al tirante la cheyeré No falta el bucal Y es desvelada Seguido con el orfeo se amanece Siempre recuerda mucho a sus obritos A Cris Castro y también a Rebelío El Castro Francisco fue un gran amigo Para protección me dejó un regalito Si llevo un lamento Pero hay que ser fuerte Y ya me dejó un regalito Y ya me dejó un regalito Y ya me dejó un regalito Para regresar a mi terreno Y ya por Badiraguato andaremos Por lo tanto seguiremos trabajando Ya tengo rato en el mundo conquistando Y esta enfermedad me despidora Nuestro mundo se los confirmó de nuevo